¿Qué tal compañeros? Pues el buen periodismo no debe temer reconocer cuando el gobierno hace bien las cosas y este es el caso. Encontramos con que el gobierno encontró la solución para disminuir en esta zona los casos de dengue. Y la verdad es que esta solución creativa merece que un medio como el nuestro reconozca que lo hicieron bastante bien. Bien, vean ustedes, vamos a ver. Esta es la solución. Vean, hay un cartel donde claramente nos habla de que esta solución es para disminuir los casos de dengue. ¿Qué dicen? Pues lo que dicen todos los carteles en torno a esto, que es que hay que evitar que se acumule el agua, como en este charcote, perdón, como en este lago, como en este espejo de agua. Y que hay que evitar que en esa agua se apareen los mosquitos y dejen sus huevitos para que no haya más casos de dengue. Entonces, bueno, eso está chido, que nos recuerden eso, que lo pongan en un cuerpo de agua como este, como muy seguramente todos tenemos en esta casa, por supuesto. Si tienen alberca ustedes, ¿no? Ah, bueno. Y los del estudio ya dijeron que sí, los que están contestando dijeron que sí. Bueno, pues entonces, como si no fuera suficiente eso, recordarnos que tenemos que tomar medidas precautorias, el gobierno lleva a cabo todas las gestiones necesarias para que esto fuera posible. ¿Y de qué hablamos de la solución más creativa que se les pudo haber ocurrido? Miren, este es un área en donde si vemos allá las oficinas en el Parque Extremo, pues nos damos cuenta de que es un área federal. Allá hay oficinas del Banco del Bienestar y de telégrafos, allá está el fondo. Pero, pues sabemos que este es un área que a su vez administra el gobierno municipal. O sea, que hubo una gestión por parte del gobierno, es al que me estoy refiriendo, con otros dos niveles de gobierno para que esto fuera posible. Además, esto cuesta. Por lo tanto, hay un presupuesto aprobado que seguramente tuvieron que gestionar con los diputados. Así que hay una coordinación entre los tres poderes y los tres niveles de gobierno. Lo cual nos da muchísimo gusto porque han logrado lo impensable. Con esta malla ciclónica, los mosquitos del dengue que se anidan en este cuerpo de agua, espejo de agua o charquito, en el Parque Extremo, ya no le han picado a nadie. Así como lo escuchan. Y, como si eso no fuera poco, después de la experiencia que el Instituto de Planación, que por cierto, esta fue una obra que consultaron con cuatro universidades, a las que ignoraron. Y, después de ignorar a los expertos, llegaron a la conclusión de que esto lo podíamos exportar al mundo. Y entonces, por lo tanto, ya están presentando este ejemplo de cómo salvar a las ciudades del dengue a nivel internacional a través del instituto que están pensando ustedes. Porque es una forma resiliente de superar problemas como el que aquejaba a esta colonia, que es la gran cantidad de casos de dengue. Así que da gusto que el gobierno nos salve de esa manera. Pero, como les decía, no únicamente encerrando. Y vamos a darle la vuelta, ¿no? Venga, vamos a darle la vuelta para que vean que es literalmente encerrar a los mosquitos. No crean ustedes que es poner de un lado a la malla ciclónica. No, 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 no. Es, de verdad, encerrar completamente a los mosquitos para que no puedan salir por ninguna parte los muy juicios de su repuz con sangre. Miren, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Completamente encerrados. Y además logran cosas, por ejemplo, como que haya menos casos de niños ahogados en este parque. Pero además de eso, ¿saben qué lograron reducir? Los casos de perritos, porque hay un parque para perritos. Si ustedes volquen para allá, ahí está el parque para perritos. Bueno. ¿Saben cuántos perritos se han ahogado aquí después de que colocaron esta malla ciclónica? Ninguno. No, tomen eso. Eso es tener gobierno. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Ah, perdón. No, ¿sabes qué? No puedo, Juan. No, perdón, no puedo. O sea, ya sabemos que esto es pagado, ¿verdad? Y que recibí un chayote para hacer esto. Entonces me voy a encuerrar completamente porque es obvio quién me dio el chayote. Y a lo que estoy... Sí, es que no puedo, de verdad. ¿Qué? Ah, perdón, me dice la producción que pensaron que era el naranja. No, hombre. No, el chayote que recibí es este regalo que me dio. La luz en la fil. Y por lo tanto, yo lo único que hago es que si el universo me regala cosas, tengo que obedecer a ese universo. Y ahora sí, hasta aquí mi reporte. ¿De verdad pensaron que el naranja me había... Por... No, hombre. Esa es mi manera de decirles a ustedes, feliz 28 de diciembre. Hasta aquí mi reporte, compañeros. ¡Gracias!